La Comarca Ribera Baja Cuatro unidades paisajísticas puede diferenciarse en la Comarca Ribera Baja del Ebro. Los bosques de ribera, los cultivos cerealistas, las estepas y las saladas. Domina el horizonte con la distancia indefinida el aplastante cielo ocupándolo casi todo. A veces alguna sabina y siempre los cabezos testigos de relieves antiguos. Los colores, negro de retazos forestales o verde en el pastizal, tápiz verde en el cereal que llega hasta donde se pierde la vista. Los ocres en una llanura ondulada, salpicada de capitanas, cuyas simientes son el reclamo de muchas aves migratorias. Remolinos por las planas y ollas, tronadas que hacen tremolar, pedriscos, chicharrinas en el estiu y boiras. Un lugar donde el factor limitante para la vida es el agua. En un medio más árido, existen la red de drenaje superficial muriendo en ocasiones en el llano por evaporación y percloración en el valle por barrancos o en numerosas lagunas endorreicas. Vías antiguas romanas, trashumantes y hoy caminos rurales y de monte, nos llevan hasta las construcciones típicas que rompen también con ese horizonte a veces monótono. Son la estrecha relación entre el hombre y el paisaje, la referencia al modo de vida que supuso antiquísimas formas de conseguir el agua en el desierto, formando un conjunto arquitectónico singular, que son los aljibes, balsas, pozos y balsetes, con una construcción cercana llamadas parideras o masadas, que a día de hoy este tipo de construcciones semiderruidas suponen un buen refugio para algunas aves. Nuestro proyecto consiste en un corredor biológico, aprovechando los llamados regueros de recepción de agua de algún barranco en desuso para la construcción de un balsete que no suponga un peligro para la fauna y numerosas aves puedan darse encuentro en los meses de ser. Para evitar la erosión producida por grandes escorrentías, se plantará vegetación autóctona. La construcción de este bebedero puede suponer completar el ciclo de vida de muchos anfibios, además de beneficiar a las aves. Recrear aquella vieja relación de los habitantes con su entorno. Poner en valor este tipo de construcciones ya existentes, uniéndolas en una futura ruta. Sin duda, este proyecto nace con una vocación de un gran trabajo en el tiempo. Y eso también está creado que es cosa mía. ¡Viva Cabecaren! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina